Que bendiga y santifique este crisma. La Iglesia Católica entregará su feligresía en Valladupar, la Catedral Santo Exceomo, que actualmente se construye en el centro de la ciudad, donde funcionaba anteriormente el cementerio nuevo. El Obispo de Valladupar, Monseñor Oscar José Vélez Isaza, anunció durante la celebración de la Misa Mayor, el Lunes Santo, en la Iglesia La Concepción, delante del Presidente Iván Duque, que en el próximo mes de agosto se entregará la Catedral Santo Exceomo, cuya construcción se inició en 2017, con aportes de entidades, empresas y feligreses católicos. La Catedral Santo Exceomo, con capacidad para unas 3.000 personas sentadas, será la más grande de la región y permitirá celebrar allí los actos religiosos de la diócesis de Valladupar. La nueva catedral está ubicada en el lugar donde antes funcionaba el cementerio nuevo, al lado de la Clínica Laura Daniela, muy cerca de la Glorieta La María Mulata, en el centro de Valladupar. Monseñor Oscar José Vélez Isaza confirmó que la entrega oficial de la nueva catedral, que se realizó en homenaje a Santo Exceomo, y como la principal construcción para conmemorar las bodas de oro de la diócesis de Valladupar, será en el mes de agosto, con un acto especial que contará con la presencia de las principales autoridades católicas de Colombia.